¿Qué son los temas de debate, el charla de debate que se está llevando aquí en el sindicato de los esfuerzos? Bueno, primero tratar de traer la posición. Yo soy director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Venimos esta semana a hacer una mesa nacional de la CTA, donde estamos analizando la situación económica, política de la Argentina, que está concentrada en miles de despedidos, cesantías, una inflación que afecta al bolsillo de los que vivimos de ingresos fijos. O sea que hay una discriminación muy fuerte en un clima de economía y de política muy desequilibrante para la mayoría de la sociedad. El ministro de Economía está en este momento de gira en el exterior recolectando 12.500 millones de dólares para pagarle a especuladores internacionales que obtienen una rentabilidad del 1000%. Es una estafa al pueblo argentino. Nosotros lo denunciamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es un despropósito. Hay que generar un clima social de indignación hacia estas políticas de discriminación. Ahora nos enteramos que tenemos un presidente que está denunciado con empresas offshore, con cuentas en el exterior y porque recién se han repasado una minúscula parte de una cantidad importante de documentos que se han dado a conocer. Entonces nos interesa discutir esto con la sociedad. Este jueves pasado, la CTA con otras organizaciones, generamos un boicot a los supermercados, caer al supermercado vacío, porque no solo nos interesa defender los intereses de los trabajadores, trabajadoras, sino de la sociedad en su conjunto. Mencionaba que al comienzo de esta charla usted preguntó sobre las preocupaciones de los participantes. ¿Tiene que ver con estas cuestiones que usted mencionaba? ¿Hay conciencia en este sentido? Hay muchísima conciencia y te diría la preocupación es mucho más allá de cómo les duele el bolsillo. La preocupación es cómo hacer para revertir la situación en la Argentina, porque ahí hay conciencia de que lo que falta es conciencia de organización, de articulación de una propuesta alternativa, porque el problema que tenemos en la Argentina es un tema de alternativa política. Muchísima gente en la Argentina no quería ya vivir bajo la hegemonía del gobierno anterior. Y tampoco quieren vivir bajo lo que ya está claro que está generando el gobierno Macri a cuatro meses de asumido. ¿Cree que este marco político que está trabajando en el país da lugar a que vuelvan a florecer, por así decir, los movimientos populares? Bueno, sí, no tengo ninguna duda, y lo que acá estábamos diciendo en la charla, que hay que ver lo que pasó el 24 de marzo. Fíjense, la estrategia gubernamental fue tratar de instalar la Obamania. Y no sucedió eso. La población argentina sigue siendo crítica de lo que representó a Estados Unidos en el golpe de Estado hace 40 años, lo que representa a Estados Unidos en la apropiación de riqueza de América Latina, no solo de Argentina. Y sobre todo la juventud se volcó masivamente a las calles de la Argentina, bueno, fue en los Aires, que es donde me tocó a mí participarlo, fue de una masividad espectacular como nunca había ocurrido. Pero venimos a decir que en todas las ciudades de la Argentina hubo una fortísima concentración, con lo cual hay voluntad movilizadora del pueblo argentino. Lo que no hay es un proyecto político que articule todo eso. Y no estoy hablando de formar un partido político para disfrutar las próximas elecciones, que es la respuesta sencilla que rápidamente plantean, sino que hay que revolucionarizar a la sociedad, generar otra conciencia, generar participación, generar una cultura de interés social para que la sociedad se imponga. En estas denuncias de los Panama Papers, la población de Islandia hizo renunciar al presidente de Islandia. Y acá se quiere tapar un escándalo, que está claro, de un grupo económico como el Grupo Macri, que se hizo fuerte en tiempos de la dictadura militar y que está vinculado a negocios muy turbios. Entonces, es importante que la sociedad discuta esto, que la sociedad se movilice en todo el entorno de estos temas y pueda generar conciencia alternativa. Bueno, y la sede de Luz y Fuerza es un buen barco para debatir tus cuestiones. Absolutamente, acá, yo digo, bueno, con gran respeto que nosotros, José Riganes, el secretario general adjunto de la CTA Autónoma, es titular de la Federación de Trabajadores de la Energía, de la CTA, y nosotros levantamos un proyecto de soberanía energética que discute la política energética de los últimos 40 años en la Argentina y el abanderado de eso es el sindicato de Luz y Fuerza a través de su dirigente, que es José Riganes. Así que para nosotros es un enorme placer compartir en este marco, acá hay trabajadores policiales, trabajadores de la energía, trabajadores con trabajo en el territorio, nos sentimos muy cómodos en el lugar y con la gente que estamos discutiendo estos temas. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.